En esta lección vamos a aprender como movernos dentro de Maya Primeramente para girar la cámara vamos a dejar presionada nuestra tecla Alt Y con el botón izquierdo de nuestro mouse vamos a girar lo que es la cámara Para mover nuestra cámara en dos dimensiones vamos a dejar presionada nuestra tecla Alt igualmente Y con la rueda del ratón la vamos a presionar como si fuera un botón Esto para mover nuestra cámara en dos dimensiones Para acercar y alejar la cámara nuevamente dejamos presionada la tecla Alt Y con el botón derecho de nuestro mouse vamos a acercar y alejar la cámara Esto también lo podemos hacer simplemente girando la rueda del ratón Primeramente vamos a crear un cubo para poder visualizar lo que es Pues nuestros objetos en nuestra área de trabajo Vamos a crear polígonos primitivos Cubo Aparece nuestro cubo En dado caso de que tengas la opción de creación interactiva activa Tendrías que dibujar lo que es tu cubo Como podemos ver En nuestra área de trabajo nos visualiza nuestro cubo Pero solo nos está visualizando las líneas que lo forman Estas líneas que forman nuestro cubo reciben el nombre de Wireframe Pero si queremos ver no solo las líneas que lo forman Sino el objeto en sólido O sea las caras que lo forman Podemos irnos al menú Menú Shading Smooth Shade All Como vemos Ya no solo nos visualiza las líneas que lo forman Sino las caras Otra forma de cambiar entre esto Es presionando la tecla 4 El número 4 Ya sea en nuestro teclado numérico o alfanumérico 4 para ver nuestro Wireframe Y 5 para ver las caras que lo forman O desde aquí Shading Wireframe Shading Smooth Shade All Otra forma es Dando Es en estos accesos rápidos que tenemos aquí Aquí para Wireframe Y aquí para Smooth Shade All Otra forma de visualizar nuestros objetos Es una combinación de estas dos De Smooth Shade All y de Wireframe Para visualizar esta opción Nos vamos a Shading Y nos vamos a la opción Wireframe On Shade Como vemos Está nuestro objeto Las caras que forman nuestro objeto Y también nuestro Wireframe Las líneas que forman nuestro objeto Otra forma para activar y desactivar esta opción Es dándole clic en este acceso rápido Para navegar dentro de las vistas de Maya Vamos a presionar y a soltar rápidamente nuestra barra espaciadora Y como vemos Maya nos abre Perdón Las cuatro vistas que tiene disponibles Para nosotros Esta es nuestra vista Side Aquí está el nombre de la cámara Como recordamos Side que es la vista de perfil Nuestra vista front Que es nuestra vista de frente Y nuestra vista top Que es nuestra vista desde arriba Nuestra vista aérea le podremos decir Ok Entonces Recordemos que para navegar dentro de las vistas de Maya Es presionando y soltando rápidamente nuestra barra espaciadora Por ejemplo Queremos regresar a esta cámara A nuestra cámara perspectiva Colocamos nuestro cursor sobre cualquier área de esta cámara Y presionamos la barra espaciadora Y como vemos Nos lleva a nuestra cámara perspectiva En pantalla completa Perdón Entonces para salir nuevamente presionamos la barra espaciadora Y la soltamos rápidamente Ahora queremos ir a la vista top Lo mismo Ponemos nuestro cursor Sobre algún área de esta cámara Y la presionamos Y la presionamos Aquí igual sigue funcionando lo de Smooth Shade All Wireframe Unshaded Y el Wireframe Ok Lo mismo para nuestra cámara front y side Entonces recordemos que para navegar Solo basta con poner nuestro cursor sobre algún área de la cámara Presionamos la barra espaciadora Presionar nuestra barra espaciadora Y nuevamente para salir Si nos damos cuenta que al presionar nuestra barra espaciadora Al presionarla rápidamente alcanzamos a ver un menú que aparece Este menú se llama el Hotbox Para que no aparezca y desaparezca Vamos a dejar presionada lo que es nuestra barra de espacio Ya no vamos a presionar y a soltarla rápidamente Si no la vamos a dejar presionada Y sale este menú Este menú es el Hotbox ¿Qué es el Hotbox? Estos son menús Son los mismos Menús, perdón Que tenemos en nuestra interfaz Solo que a veces Es un poquito más rápido Utilizar este menú Sobre todo cuando estamos en modo experto Primeramente vamos a checar Que ahorita estoy manteniendo mi barra de espacio presionada Si checamos en la parte de arriba Este mismo menú Este menú de polígonos Lo tenemos aquí Esta línea Y la línea de acá abajo Son exactamente Estos menús que tenemos acá arriba Esta línea de aquí Esta línea de menú de aquí Es la misma que tenemos en cada una de nuestras cámaras Entonces Esta nos sirve para crear objetos Desde el Hotbox O para no tener que venir acá arriba Y escoger lo que son nuestras herramientas Primeramente vamos a A meternos a pantalla completa Nuestra vista perspectiva Dejamos un poquito la cámara Vamos a ver lo que es el Wireframe Entonces Lo que vamos a hacer Primeramente Vamos a crear un objeto A partir de nuestro Hotbox Dejamos presionada nuestra barra de espacio Nos vamos a Create Polygon Primitives Crear Primitivos Polígonos Primitivos Y nos vamos al cubo Entonces como vemos Ya podemos dibujar nuestro cubo Ok Entonces hemos creado un cubo A partir de nuestro Hotbox Entonces Como ya vimos En esta lección Sabemos como navegar A través de todas las vistas Que tiene Maya Para nosotros Y vimos también Lo que es nuestro Hotbox Igualmente Vamos a ir checando Como movernos en nuestro Hotbox En los diferentes menús que tenemos Pero eso lo vamos a hacer Perdón Un poquito más adelante En nuestra siguiente lección Vamos a ver Lo que es La herramienta mover Rotar Y escalar Gracias por lo que es Muy bien Vamos a ir